A simple vista parece un basurero clandestino, sin embargo es la colonia aledaña al canal Reforma. Ahí, las viviendas de madera no ayudan a combatir el frío extremo. Pobladores han indicado que cada temporada invernal está relacionada con enfermedades, y es que los bajos recursos no les permiten comprar ropa para abrigarse. Por cada adulto aquí existe un niño, los más afectados con las bajas temperaturas. Los mismos residentes comentaron que la única opción para mitigar el frío es realizar constantes fogatas, esto a pesar de que conocen que el humo perjudica su salud. Residentes como el Canal Reforma serán solo algunos de los beneficiados con la campaña que Mexicali no tenga frío. Misma que puedes apoyar donando una cobija en la explanada de los tres poderes de gobierno, el próximo 2 de diciembre de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.